Este fue el punto 25 que selló el boleto a la gran final de vólibol femenino de Juegos Deportivos Estudiantiles 2024 para el Liceo Unesco. Las generaleñas ganaron dos sets por cero contra el Liceo San Carlos, con parciales de 25-11 y 25-16. La final será este sábado en Atenas. Estamos muy emocionadas ya que hemos trabajado para esto. Hoy tuvimos una semifinal muy provechosa, por dicha pudimos sacar el partido y vamos con toda la final. Estamos en la final nacional, hemos luchado bastante por estar aquí. Ha sido unos partidos bastante duros, pero gracias a la unión de equipo hemos podido sacarlos y estamos muy felices de eso. El gran reto para este sábado es ganar la gran final y clasificar a los Juegos Centroamericanos Estudiantiles. Estamos muy, muy felices porque logramos llegar a la final nacional de vólibol estudiantil categoría D. Esas chicas han venido trabajando día a día, mejorando con el apoyo de todos y con la concentración al tope y la motivación. Mañana vamos a ir a pelear y a dar cada punto, cada juego en la cancha para llegar a este campeonato centroamericano que todos queremos en El Salvador 2024. El rival del Liceo Unesco en Vólibol Femenino de Juegos Estudiantiles 2024 para este sábado es el Liceo de Atenas.